Muy buena noche y muy buenos días Gracias por estar En sintonía con mi canal La calle RD Juegos Aquí donde podría haber Todos los juegos De todas las clases de juegos que hay En el mundo, aquí estamos jugando billar Aquí estamos jugando billar El cual estoy yo tirando Ahí tiro yo Meto La chiquita Seguimos Perdón La chiquita Ahí voy yo a tirar Señores Ahí 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 voy Y la metí Señores Vamos a ver cual otra Está difícil el tiro Está difícil pero vamos para allá Está difícil el tiro Estoy yo alineando el tiro Viene Y fallé Señores La calle de RD Juegos Acaba de fallar Viene la otra persona Vamos a ver su jugada Él está buscando por tirar Él sabe que se somía La grande zona de él Ahí va Ahí va Ahí va Ahí día le está tirando Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí va Oh my god Vamos a ver 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 Gané 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 Abandono el juego Abandono el juego El abandono el juego Seguimos Espero que se suscriban a mi canal Y que le den a la campana de activar Notificaciones para que siempre estén Activo con mi canal Suscríbase en mi canal Llegamos a los mil suscriptores Gracias a Dios Seguimos Vamos 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 a ver Señores Fue a tiro yo Ahí va No metí ninguna Ahí va Ahí va Vamos a ver Fallé No Fue el que falló Yo meté Esa de una vez Vamos a ver Yo alineo el tiro Esas son alineaciones que uno hace Alineaciones Alineaciones Espero que se suscriban a mi canal Vamos a ver el tiro Ahí estoy yo Wow Lo metí Lo metí Lo metí el tiro Vamos a ver Seguimos Seguimos jugando Vamos a ver el otro tiro Otro tiro Otro tiro Vamos a ver el otro tiro Ahí 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 Para tu jugar en miniclip Para tu jugar en miniclip Usted escribe www.miniclip.com Elijo el que quiere jugar La mayoría de los juegos Se juegan O con el teclado O con el mouse En este caso En este caso Se usa El mouse Para todo Usted pisa Y lo deja presionar Para atrás Y le echa como para atrás Y tira el tiro Luego Para alinear el tiro Hay una bola Arriba Que Tu afines el tiro Entre más lo voy echando para atrás Más duro va el tiro Fíjense Cuando yo agarro el mouse Yo lo agarro Alineo el tiro Como le voy a dar Luego le doy para atrás Vio Ahí Metí dos tiros De un tiro Una de él Y una de mía Entonces Así que se aprende a jugar en miniclip Vamos allá La calle RD Juego La calle RD Juego Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Señores Seguimos Ahí va Y le tira Pero no se quedó Corto A Joel Vengo yo No metí No metí Yo creo que esa también La voy a meter Y el ocho No me la voy a meter Más que el tiro Señores Señores Más que el tiro Más que el marcado el tiro En él Tan bonita para el tira Bien bonita para el tira Suscríbanse en mi canal La calle RD Juego Activen la campana de notificaciones Para que siempre les llegue la notificación Y sean los primeros Vendrán rifa Para mi canal Lo estoy anunciando Ya que llegamos a los mil suscriptores Tendremos rifa Vamos a estar Rifando lo que sería Gizcar de juego Online Vamos a rifar Gizcar Vamos a controlar De playstation De Xbox Juego de Xbox Con varias Variedades Vamos a variar Muchísimas cosas Ya que estamos progresando Señores Señores Espero que se active La campana Acabo de perder En el juego Nada de deseos Su